Bueno, pues ya está terminada la parte del PKMeter La electrónica Nada, es muy básico Esta es la tiradeles de la izquierda La tiradeles de la derecha La pantallita Y la electrónica, vale Con un pequeño altavoz para hacer un pequeño efecto de sonido Entonces esta es la parte de la electrónica Es muy sencilla Que tiene un 555 que genera los impulsos de reloj Para que los manda el contador Y es el que hace la secuencia del ESO Es un contador, un 4017 Ahí tiene algunas cosas recicladas Esto es reciclado Hay algunas resistencias por aquí son recicladas Esta condensadora también está reciclada Bueno, tiene bastantes cosas así Recicladas de cables de De un cable IDE Pues lo que hace es Cuando yo bajo y subo el potenciómetro Lo que hago es tirar de las alitas Para subirlas o bajarlas Y a mayores actuar en el 555 Para variar la frecuencia Vale, es muy sencillo Voy a conectarlo A ver Vale, ya está conectado Voy a apagar la luz Entonces, como se ve Esto hace más o menos el mismo efecto de la película Vale, entonces Cuando Yo subo esto Vale Al llegar arriba de todo Pues la propuesta está Bueno, más o menos ajustada muy alta Y que hace un efecto bastante simpático Vale Y si lo bajo Esto no se oye mucho Pero es que es directamente La salida del reloj Conectada al altavoz Y bueno, dimensionada perfectamente Para que no Para que no lo queme Está alimentado con una lipo de momento Pero bueno, está previsto Alimentarlo con una batería De 9 voltios En las baratas Y nada Lo que queda a mayores Es hacer Instalar todo esto En el que cae meter Vale Este es el molde ya hecho O es el molde La carcasa ya hecha Y las partes de las alitas Estas son un par de ellas Las otras más Bueno, todavía queda otra mano de pintura Y las otras todavía están En el taller de pintura Y las otras más Gracias.